Huele a comida bien cabrón Hasta parece que es el área de gastro Pero es lo de menos Tú estás bien flaca, se ve que casi no comes Ve que todo lo vomitas Entonces no tienes de qué preocuparte Entonces Yo espero que sí te inscribas Para que nos des aquel buen taco de ojo A nosotros los caballeros, ¿verdad? ¿Qué? Como lo puedes notar Como apesta comida Los cabrones pues están gordos Pues ninguno tiene forma Chesamorfos Así es jajaja 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 entre apeste de patas y sudor y la comida ya ni se sabe qué onda en este staff pero no te espantes, no te espantes que esto no sea motivo para que no te quieras inscribir aquí ¡Fuck! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! creo que ya se chingaron al Cole, ¡no mames! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! No seas cabrón, no dispares Hijo de su puta madre